¿Qué manera de hacerme daño el pedo, eh? Arrancamos, guacho Muy clean, eh No me dropío este igual F3 más B Che, córtenla con el PC, en serio, córtenla, boludo Córtenla que es domingo, en serio ¡Basta, boludo! ¡En serio! ¡Basta a decirme en el PC! ¡No soy en el PC! ¡Basta, boludo! ¡En serio! ¡Córtenla, boludo! ¡Soy una persona real! ¡En serio! ¡Basta a decirme en el PC! ¡Me están molestando mucho! ¡Córtenla, chicos!